hola amigos de comunidad imprenta bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les presentaré una guillotina semi industrial para cortar grandes cantidades de papel esta guillotina cuenta con una afilada cuchilla de acero inoxidable que es capaz de cortar hasta 500 hojas al mismo tiempo por esta razón cuenta con un seguro que debemos mantener presionado si queremos cortar de esta forma mantendremos las dos manos alejadas de la cuchilla en la caja del producto viene la guillotina junto a un bastón metálico que nos permitirá ejercer mayor presión para cortar de forma más fácil también incluye un accesorio de plástico sólido que nos servirá para dos funciones la primera es para alinear el papel antes de cortar y la segunda es para sostener la cuchilla cuando la queramos desatornillar la guillotina también incluye un soporte para alinear y fijar las resmas de papel que vayamos a cortar cuenta con una superficie totalmente milimetrada y también con las medidas de los formatos más utilizados también incluye una prensa con la cual fijaremos el papel al momento de cortar también cuenta con un marco metálico que se utiliza como bandeja para sostener los papeles que se hayan cortado a continuación haremos una prueba de corte para esto utilizaremos 8 láminas de cartulina tamaño 4 con un gramaje de 300 gramos ya que son las que comúnmente se utilizan para hacer tarjetas de presentación primero presionando el seguro levantamos la cuchilla luego girando la manilla levantamos la prensa el papel lo podemos alinear de dos formas una es con el accesorio pequeño y la otra es con el soporte que incluye la guillotina en este caso lo haremos con el soporte una vez alineado lo aseguramos luego fijamos el papel en su posición con la prensa y teniendo todo listo procedemos a cortar recuerden que para realizar el corte debemos tener una mano en el seguro y con la otra podremos bajar la palanca con esta prueba podemos ver la gran capacidad de corte que tiene esta guillotina ya que nos permitirá cortar papel de sobre 300 gramos de grosor y resmas de papel normal de hasta 500 hojas esta guillotina la podemos encontrar en el mercado a 190 dólares aproximadamente si te gustó el vídeo por favor dale vulgar arriba si conoces a una persona a la cual le puede interesar compártelo no olvides suscribirte para más contenido de comunidad imprenta muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima